Lo que nosotros hacemos es asegurar a los consumidores de que la chicha que consumen es una chicha que está siendo entregada en las mejores condiciones posibles, sin ninguna adulteración, de forma tal que ayuden a celebrar sanamente las fiestas patrias. Guardé todas las estrellas, tu espalda con letra roja, la danza de tus caderas.